hola soy alejandra coglan y estás en mi casa que es tu casa fíjate que el otro día me invitaron del canal del canal me lo dijo lola a tejer y bueno nos divertimos muchísimo por aquí tengo mi bolsa que tal de bonita maravillosa y ya tengo aquí un hilo y una aguja lo primero que vamos a hacer es lo primero que vamos a hacer es poner los puntos ok para poner los puntos lo que yo voy a hacer es dejar este hilo muy largo dependiendo el número de puntos que vamos a poner ahorita nada más vamos a hacer una muestrita chiquita pero por ejemplo una cobijita como ésta lleva algo así como 200 puntos no te creas que es cualquier cosita entonces lo tomamos así tomamos el hilo por aquí el de abajo lo metemos aquí y lo sacamos y esto hace un nudo corredizo muy bien tenemos aquí ya los puntos metidos y el chiste es que se vea como una cadenita igual vamos a generar una cadenita en cada uno de los costados y una cadenita al terminar aquí ahorita vamos a dejar este y de mi bolso mágico te voy a enseñar uno que ya va un poquito más avanzado ve que lindo esto lo hicimos con un con un estambre más pequeño y entonces te voy a enseñar cómo vamos a tejer el punto de derecho el primer punto en cualquier tejido nunca se teje o sea que lo dejas pasar y en el derecho vamos a tomar vamos a poner siempre el hilo lo vamos a porcionar con el dedo índice y lo vamos a controlar con el dedo con los dos dedos con el anular y con el meñique así siempre así lo vas a controlar y con el dedo corazón y con el dedo pulgar vas a llevar las agujas puede parecer como un poco complicado no te preocupes se vuelve algo más o menos automático metes la aguja por delante por delante es hacia ti sacas el hilo y lo pasas y así generas este chinito bien esto le puedes ir dando todas las vueltas que necesites listo el último punto se teje siempre en derecho independientemente de la puntada que estés haciendo bueno ya dimos una vuelta y ahora ya nada más te quiero enseñar cómo rematamos cómo terminamos la tomas dos puntos y los tejes y te quedas con uno más fácil y en traducción de dos vas a hacer uno y lo regresas de dos vas a hacer uno y lo regresas obviamente ahorita vas a estar muy emocionada ve compra un un estambrito y haz algunos cuadritos como estos que yo estoy haciendo y poco a poco vas a ir mejorando yo te recomiendo que el primer tejido que puedes hacer es como una bufandita o algo así y poco a poco te vas a ir soltando en muchas casas donde venden estambre dan clases para tejer o te guían el tejido eso puede ser muy interesante cuando estás aprendiendo ves es súper 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 fácil a mí lo que me gusta mucho y que sí quiero que veas muy bien es esta cadenita que te deja al final es la misma cadenita que pusimos al principio y es muy similar a la que pusimos en los costados y eso te va a permitir muy fácilmente hacer bien la orilla digo esta es una mini 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 cobijita comparada con esta maravilla de cobijita está yo la hice hace muchísimos años para para mis hijos y ve quedan tan bien que las lavas las guardas y se siguen viendo bonitas y preciosas espero un día a tener niñetitos y qué emoción este pero bueno espero que este punto te haya te haya gustado espero que te sirva tú sabes que todo lo que hacemos en la casa alejandra es para pues para que hagas un negocio para que ahorres para que te diviertas y pues si te gustó este vídeo ya sabes dinos que sí y recuerda soy alejandra coglan y estás en mi casa que es tu casa gracias